Es miércoles de ceniza y con ello se dio inicio a la cuaresma que representa el perdón de nuestros pecados. Aseveró el arzobispo Francisco Moreno Barrón al celebrar la Santa Misa de Imposición de Cenizas en la nueva Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la zona del río. La gente se va a acercar, ya se está acercando y sin importarle incluso el clima. Probablemente, si fuera el caso, sería menos la participación, pero no, la fe está viva en medio de la comunidad y tenemos que seguirla nutriendo, tenemos que seguirla fortaleciendo. Y es que efectivamente, a pesar del frío y la lluvia, los feligreses acudieron a la imposición de ceniza. Moreno Barrón recordó que con este acto da inicio a la cuaresma que representa los 40 días de conversión de Dios y los hermanos, 40 días de reconciliación con Dios. Si nos convertimos a Dios y a los hermanos, durante estos 40 días, creo que puede ser un ejercicio estupendo para cambiar el rostro de nuestras familias, el rostro de nuestras instituciones, el rostro de nuestra sociedad, particularmente en ese aspecto de la violencia. El arzobispo explicó que en estos tiempos difíciles de inseguridad en Tijuana, las familias deben mantenerse unidas. Con imágenes de Aldair Villafuerte, para Primer Sistema de Noticias, reportó Carolina Vásquez.